y yo que dice que pasa gente y yo que dice que pasa gente es tardísimo llevo todo el día esperando el gris y por fin ha salido el gris pero no no ha salido el cliente ha salido información sobre el gris que quiere decir esto que es o taxones se ha equivocado los taxones lo que ha venido lo que ha subido a su canal de que el que ha creado el glitch vale el que crea los clichés porque los taxones no crea los clichés o taxones uno más que sube cliché a su canal de otro lado vale pues ha subido de que el que ha creado el gris no lo ha sacado ni lo vas ni tiene pensado sacarlo a lo mejor no sabe el vale que no saber si lo va a sacar o no la gente es lo que quiere decir que el que lo ha sacado se lo está guardando para todos sus cojones básicamente él dirá como el otro yo estoy aquí con mi glitch también así no lo parchean y estoy haciendo esto constantemente no gente y siente desgraciadamente llevo todo el día esperando todos los días esperando el maldito glis igual que ustedes no y fíjate las horas que son y entre y bueno no pensábamos que iba a salir hoy viernes yo pensaba que si no salía de por la tarde iba a salir de madrugada pero de madrugada salió el vídeo este informativo al final que es básicamente diciendo eso 90 que está el glitch pero que no lo ha sacado la luz y ya está así que nada toca aguantar no por si acaso al tío al que saca los glis le da por subirlo o por enviarse los otros toros por enviárselo al que le dé la gana al que al king ve con yo inventé eso valente y nada máquina gracias vale gracias por las quedadas gracias por los 200 suscriptores que acabamos de llegar y nada gente toca esperar a hacer hacer mapa vale hay que hay que hacer mapas ya sabemos que hay glis mientras que no lo sacan a la luz no lo parciarán es decir luego lo pueden sacar tarde o temprano vale gente que yo creo que sí que al final lo sacarán así que nada gente subir de nivel registrar guarida hay que coger mapas como sea por si las moscas sale este truco de aquí a mañana pasado o después del martes o el viernes que viene dado que es muy temprano desde el otro día ahora subió otra vez un truco a lo menos están esperando una semana dos no se sabe gente no se sabe pero bueno mente ya está no pasa nada no ha podido ser no las querido subir notas y ya está vale así que toca joderse de momento yo voy bien apañado con estos 688 de oro pero bueno yo es por ustedes y nada gente mañana tocará lo mismo no sé si subiremos de nivel o haremos el viaje a méxico warma vale lo intentaremos pero bueno mientras tanto toca joderse gente así que nada suscríbete darle like y nos vemos el próximo vídeo hasta luego adiós